Creo que hoy va a empezar una verdadera lucha en estos meses por la contienda presidencial. Vamos a ser nosotros muy respetuosos de lo que cada uno de los candidatos proponga. Lo que sí vamos a ser es muy críticos de cuándo podemos ver los alcances que los candidatos puedan ofrecer. La verdad que el país necesita tener un rumbo fijo, que no podemos estar nosotros con los vaivenes. Suficientes problemas tenemos con los embates internacionales para la economía de México. Y creo que el país lo que necesita es una estabilidad, una estabilidad económica, una estabilidad social. Y esto no se va a lograr con caprichos. Hay que ser claros y creemos que el proyecto que hoy ha planteado AMLO para nosotros como sector privado, en mi particular opinión, no cumple con las necesidades que tiene hoy el país.